Yo os voy a apuntar que no sepáis ya, que no ganamos ni a tíos en el Carlos Sartere, que esto es un auténtico desastre que ahora mismo el Depor nos ha superado. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os cuente? Que Rosara, si es por mí, estaría en la calle y a ver qué otro entrenador habría. Porque sí es cierto que os tengo que decir una cosa, no sé si habéis caído en ello, pero el efecto Rosara pasó, pasó, pero ya pasó hace tiempo. Y vemos que actualmente tiene una racha parecida a la que tenía el Gea cuando se le largó a las calles, ¿sabéis? Y eso no es bueno ni para Real Oviedo, ni para Rosara, ni para nadie, ¿vale? Y menos cuando, por ejemplo, a Sergio y Gea le hicieron la cama encajando los goles en los últimos minutos en muchos partidos. Entonces, imaginaos como hubiese sido la racha de Rosara si Sergio y Gea no hubiesen hecho la cama. O sea, sería peor aún que la racha de Gea. O sea, te edita, te edita, te edita. Pero bueno, estamos aquí en este vídeo para comentar un poco lo que ha sido el partido contra el Extremadura. Un equipo bastante bueno y que la primera parte fue un reflejo de ello, diría yo, ¿no? El Extremadura, un equipo bastante superior a nosotros, que nos vapuleó, digámoslo así, durante unos, tranquilamente, 80 minutos. Tranquilamente, tranquilamente. En mí el campo mejor, la primera parte dominados totalmente y sin margen de reacción a la primera parte. De hecho, para mí, lo que viene siendo para mí la primera parte, la tiramos, directamente la tiramos. Porque es que en la primera parte, si os dais cuenta, no hemos hecho absolutamente nada. La tiramos, como he dicho antes, en los dominos huestas, tranquilamente, sin pasar muchos apuros. Doblados, o sea, superados en banda, con muchos dos pa' uno. Superados por el centro, cuando desbordaban a alguien y se plantaban en medio del campo con más efectivos. O sea, bastante desbordados lo que viene siendo la primera parte. Muy, pero que muy, pero que muy desbordados. Y ahí, si a esto le sumas lo que viene siendo que no está Saúl y que Borja es su sustituto, es su supuesto sustituto. El tío de más calidad que, en fin, en definitiva, este partido, igual que al anterior, está siendo horroroso. Y no solo estos dos partidos, sino más, más atrás. Pero bueno, por lo que se ve, los cambios de rojada no apuntan nunca a Borja, aunque esté haciendo el ridículo con estos partidos, ¿no? Y no digo por Borja, que el pobre juega lo mejor posible, como se supone que están jugando todos los futbolistas, ¿no? Sino cuando simplemente, rozada, querido amigo, ves que ya sé que Borja es tu ojito derecho, que tienes un especial cariño, que es tu niño mimado, ¿no? Pero estás jodiendo al club, ¿vale? Estás jodiendo al equipo, no cambiando a quien tienes que cambiar y cambiando a otros jugadores, ¿no? Bueno, todo por lo que viene siendo el ojito derecho, creo yo, que van por ahí los tiros. Y bueno, la noticia, la mejor noticia de este partido, no es que hayamos conseguido un punto, porque, en fin, sí lo es. Porque hemos hecho una mierda de partido como la casa, hemos hecho una mierda de primera parte, la hemos tirado. La segunda parte tampoco fue mejor. Sí, es cierto que nos... pasamos de estar muertos a estar vivos, pero el Wesker superior, amigos. O sea, había que reconocerlo y se vio el partido, se vio casi el resultado, que hasta el minuto 97, pues, no se marcó el gol. Y no marcó, pues, no se marcó obra de Ibra, el golito, ¿eh? Obra de Ibra, por cierto, el golito. Pase de Carlos Hernández, que no sé qué pintaba por ahí, pero menos mal que estaba por ahí. Pase de Carlos Hernández al hueco para Ibra, e Ibra con la pierna izquierda, pim, va ahí, para adentro. Pero bueno, en definitiva, el Wesker es que también tuvo muchas ocasiones, como fuera Juego de Cristo, el paradón que hizo Looning, pero Looning hizo un paradón impresionante. De hecho, fue el gol del Wesker, ¿no? Un córner colgado, paradón de Looning, ahí abajo, a la izquierda de él, que es que no se puede pedir más a Looning, sinceramente. La única que tuvo la paró y hizo un paradón de la animada, o sea, un paradón espectacular. Pero luego, claro, Juanjo le pide la espalda, arriba sin el salto, el primer salto no hace la suficiente fuerza, no está lo mejor posicionado para repeler el balón, para que no remate el jugador de la Huesca. Y eso provoca el paradón de Looning y posteriormente, al perder Juanjo la espalda de Eugín Valderrama, pues le pega y para adentro. Que, por cierto, pito fuera juego, el balón lo revisó y no era fuera juego porque se la comió Juanjo y Ortuño estaba habilitando a Uyín. Entonces, nada, 1-0 y el resultado reflejaba lo que era el partido. De hecho, el 1-0 hubiese sido justo al final del partido para mí porque no hicimos absolutamente nada contra el Huesca. Que es cierto que comentaron los comentaristas, para la redundancia, y que se vio que perdió muchos puntos en el descuento, muchos puntos en los minutos finales al Huesca. Y nosotros fuimos uno de los que le quitó puntos en los minutos finales y menos mal, porque hubiese sido aún más desastre haber perdido en casa otra vez. Otra vez perdiendo puntos, perdiendo y volviendo a perder puntos en casa. Y es que no sé si vosotros sinceramente daríais a Egea, a Rosada Puerta, pero yo sí. O sea, yo si fuese Arnau ahora mismo, igual en el mercado Invernal no, pero empezar a ir a buscar un entrenador o a hacer un precontrato con un entrenador que puede ser interesante, pues vendría bien, diría yo, yo creo que vendría bien, porque Rosada está superado, totalmente superado, se ve que no arranca en casa, que fuera está como un tractor estropeado, a tirones, y no sé, no sé, no sé, sinceramente, tampoco sé quién más comentaros, porque esta situación no sé cómo resolverla. Van a venir más jugadores, que habrá vídeo dentro de un poquito, si estás viendo esto en una horita o así, subido el mismo día, porque hay que comentar todo. ¿Sabéis? Entonces, van a venir jugadores, va a venir Rodri, que si va a venir un defensa, que se está hablando también con Javier Hernández, bla, 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 pero sería para otro vídeo. Pero bueno, es que ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Es lo que hay, es lo que hay. Hay que luchar con lo que hay hasta el final, más algún que otro fichaje, más alguna que otra incorporación que nos vendría bien, y es que en este partido, sinceramente, y en el resto, como Rosada, no quita a Borja Hernández, a Borja Hernández, sí, a Borja, Borja, Borja Sánchez, que es Hernández. Ya tengo un lío entre Hernández, Fernández, y la madre que me parió, que hay que alucinar. Pero como lo quita a Borja, nos está costando bastante ahí, pero bastante, 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 porque está haciendo unos partidos malísimos. Y, Rosada, amigo, el ojo derecho, alguna vez hay que apartarlo por el bien del equipo. Pero bueno, al fin y al cabo, tampoco he visto en estas semanas una comparación con estadísticas, comparado con Anguquera, por ejemplo, comparado con Egea, en ningún tipo de prensa aquí, no sé, igual porque no interesa, porque son amiguitos, porque en su día hicieron campaña para meter a Rosada ahí a Pincho, no sé, no sé, yo lo he visto. ¿Vosotros habéis visto algo, una comparación en puntos de por parte de la prensa, de la Nueva España, concretamente? No, ¿eh? ¿verdad? Pues, casualidades, yo no creo en ellas. Y bueno, ya sabes antes de que anochecha, porque se está como muriendo el vídeo, ¿no? O sea, en la oscuridad. En fin, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Suscríbete a mi canal para que te hagas el vídeo, que algún día tenemos que hacer un directo, ¿eh? Tenemos que retomar los directos algún día. Pero, de momento, igual este viernes ya empezamos con ellos. Y, dale un pedazo de like si te ha molado este vídeo, si, en fin, no sé. No sé, entre si te ha molado este vídeo, porque es que en el partido no se puede rescatar absolutamente nada. Solamente el gol de Ibra y las guajas que se han hecho virales, que estaban ahí con una piedra, rezando para que marcase Ibra en la de mi madre, o sea, para que marcárselo bien, y demás. Y, él fue buenísimo, porque dicen, sé que hemos dicho muchos insultos para nuestra edad, pero, por favor, que vale, que no quiero, que podemos empatar, para nosotros. Y, justamente, ¡ah! Golazo de Ibra, no sé qué, no sé cuánto. Y, en fin, un vídeo viral muy, muy top, ¿eh? Muy, pero que muy top. En fin, en definitiva, ya sabéis, comentad aquí abajo lo que queráis. Y yo me tengo ir ya, porque me echa la oscuridad, básicamente. Tendré que poner un fuego ahora para grabar los fichajes y demás. Pero, está todo contrado, tranquilos, está todo contrado. Ya sabéis, aquí abajo, la descripción, todo, absolutamente todo. Redes sociales, en los comentarios de la opinión, obviamente. Poner vuestra opinión en los comentarios. Y, no sé, yo no tengo nada más que decir, amigos, que me echa la oscuridad, ¿eh? Me echa la oscuridad totalmente. Hasta luego. Ya lo vieron. Ya lo vieron. ¡Gracias!